Disculpame, Pinar. Hola. ¿Tienes mucho esperando? No, acabo de llegar. ¿Y entonces para qué me citaste? Pinar, mira, lo que quiero es que sigas trabajando conmigo. Bueno, supe que conociste a mi exesposa y la experiencia no fue muy agradable. Mira, no sé de qué hayan hablado, qué te haya dicho ella, pero... De hecho, fue mi culpa. Encontré una fotografía en tu casa. No me malentiendas, no estaba buscando entre tus cosas. Me llamó la atención y quise observarla. Solo quería ver. Tú estabas con una hermosa mujer. Eh, ¿viste la foto de Handel? Te veías tan feliz... ...que cuando la vi... ...creí... ...que era la mamá de Khan. Fui una estúpida. Ella no se parece en nada a su abuela. Así que... ...cuando llegó tu exesposa diciéndome que era la madre de Khan... ...no le creí. Nunca la había visto. Pero tenía razón. Me gusta mi trabajo y quiero a Khan, pero... ...¿cómo puedo seguir trabajando ahí si su madre me desprecia? Ahora las cosas con... ...eh, Bulsum van a ser diferentes. Necesito una niñera para los días que Khan se quede conmigo. Mira, Pinar, tú necesitas un trabajo y yo te necesito. Regresa, por favor. Ay, Bulsum, no sabes lo contenta que me siento de ver que regresaste. Ay, hija mía, contesta. Regresaste para quedarte. Así es, madre. No puedo vivir separada de mi hijo. Por un tiempo no trabajaré para dedicarme a él. Qué gusto me da. Hay que juntar tus cosas para bajarnos. Aunque, ya sabes... ...que tenemos casa llena y en realidad hay muy poco espacio. Y ahora menos, sobre todo con la llegada de esta niña de crianza. Si te quedas con un seín, vamos a tener menos lugar. ¿Crees que puedas hablar con tu marido hoy? Hablamos en la mañana. Buscaré casa y él va a encargarse. Bien, eso me gusta. Ay, Bulsum, perdona, ya eres maestra, pero aún te falta un poco más para ser lista. No le hables así a mi hija. Está bien. Sí, ya están divorciados y no pueden vivir en la misma casa, pero... ...¿por qué sacas de aquí a tu hijo como si no fueras a regresar? Pues, porque una madre siempre va a estar al lado de sus hijos, ¿eh? Ah, nada más dices tonterías. Como tú no eres madre. Bulsum, ¿quieres a tu esposo de regreso? Mira, si te llevas a tu hijo, perderás todo contacto con esta casa. Pero si dejas que Khan se quede aquí en casa, tendrías que venir a vigilarlo y con ese pretexto podrías continuar una relación con tu esposo. Muy conveniente, ¿verdad? ¿No piensas abrir? Aún eres la señora de esta casa. Buenos días. Coray me pidió que siguiera trabajando aquí. Empezamos con el pie izquierdo, pero creo que podemos cambiar eso. Yo soy Pinar, la niñera de Khan. Cusum, no tengas problemas con Pinar. 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 ¡Gracias!